La Antesala de la Cruz El primer día vamos a examinar o nos vamos a detener en el complot contra Jesús, en la cena en Betania y en la traición de Judas. Así que vamos a ir avanzando porque este capítulo es bastante largo, bastante denso y necesitamos aprovechar bien el tiempo. Vamos a leer del capítulo 14 los versículos 1 y 2 que nos hablan de este complot. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura y los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo prenderle por engaño y matarlo. Pues decían, no en esta fiesta, de modo que no se haga alboroto en el pueblo. Lo primero que encontramos en este texto es que nos marca la fecha. La fecha del complot era justo dos días antes de la Pascua. La Pascua era una de las grandes festividades del pueblo de Israel junto con Pentecostés y con la fiesta de los tabernáculos. Y la Pascua daba lugar a una segunda fiesta que era la fiesta de los panes sin levadura. Pero la fiesta importante para Israel era la fiesta de la Pascua. Esta fiesta se celebraba a mediados de abril y estaban obligados a asistir a aquella fiesta a la Pascua todos los judíos adultos que viviesen a menos de 25 kilómetros de Jerusalén. Ahora, ¿qué significa Pascua? Pascua significa pasar por alto. Y justamente esa celebración recordaba lo que los hebreos habían vivido en Egipto. Cuando Dios los sacó de la esclavitud que habían vivido en Egipto, cuando Dios fue a derramar esa décima plaga que consistía en que pasase el ángel de la muerte y matase a los primogénitos que había en Egipto, Dios les dijo que tenían que matar un cordero y con la sangre del cordero tenían que untar los dinteles de las puertas de sus casas para que cuando el ángel llegara allí, viese la sangre en los dinteles y pasase de largo, pasase por alto esas casas. Eso es lo que significa la Pascua, pasar por alto. Y era lo que hacían los ángeles, el ángel de la muerte, cuando veía, ¿qué? La sangre en el madero, en el dintel. Y justamente esto es lo que representa Jesús. Su sangre derramada untó el madero para que el ángel de la muerte pase por alto la vida de aquellos que tienen fe en este Cristo. Así que la Pascua representa o recuerda la liberación de Egipto, pero también es un tipo, es un simbolismo de Jesús. La Pascua recordaba esto, recordaba cuando Dios los había liberado de Egipto, pero también tenía un significado agrícola y representaba la recolección de la cebada y los judíos tenían que coger la primera gavilla de cebada y mecerla delante del Señor. Era una fiesta, como decimos, multitudinaria. Jerusalén se llenaba de peregrinos y el alojamiento durante la Pascua era gratis. Según Josefo, en la época de la Pascua se llegaban a sacrificar más de 250.000 corderos. 250.000 corderos. Y cada cordero debía de ser comido como mínimo por 10 personas. Así que eso nos hace pensar que en Jerusalén se podían juntar alrededor o más de 3 millones de judíos para celebrar la Pascua. Y estos judíos en aquella época hervían en la expectativa mesiánica. Cuando se juntaban para celebrar la Pascua lo que esperaban era que en cualquier momento Dios enviase al Mesías que les liberase de la opresión romana. Y es por todo esto que los sacerdotes y los escribas no querían apresar a Jesús durante la Pascua. ¿Por qué? Porque temían a la multitud y temían lo que podían pasar si sonaba pues la palabra Mesías y que Jesús podía ser el Mesías. Su idea, la idea de los sacerdotes era prenderle con engaño y matarle y buscaban ese momento oportuno. Ellos decían no durante la fiesta pero Dios determinó que fuese durante la fiesta y el plan de Dios prevaleció. En la obra de la redención la soberanía de Dios prevalece en todo momento. Ahora vamos a pasar a ese ungimiento de Jesús en Betania que lo encontramos en los versículos del 3 al 9 y dice estando él en Betania sentado en la mesa en casa de Simón el Leproso vino una mujer que tenía un frasco de alabastro con perfume de nardo puro de gran precio y quebrando el frasco de alabastro lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero había allí algunos que se indignaron entre sí y dijeron ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? porque podría haberse vendido este perfume por casi un año de salario y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella pero Jesús dijo dejadla ¿por qué la molestáis? Ella ha hecho una buena obra conmigo porque siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podéis hacer bien pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que sea predicado este Evangelio en todo el mundo también lo que está hecho será contado para memoria de ella. Muy bien este ungimiento se produce en casa de un tal Simón el Leproso que no se sabe muy bien quién era pero lo que sí se sospecha es que era muy amigo o era conocido de Marta Lázaro y María y por los por los otros Evangelios por el Evangelio de Juan sabemos que quien ungió a Jesús desde la cabeza hasta los pies fue María la hermana de Marta y la hermana de Lázaro Lázaro al que Jesús había resucitado y justo toda la familia estaba en aquel lugar estaban presentes con Jesús y los discípulos. Ahora sabéis que en las casas no había una mesa como nosotros conocemos hoy alrededor de la que sentarse sino que se sentaban en el suelo los comensales y comían sobre alfombras en el suelo así que lo que encontramos es que María se acercó quizás de pie hacia el maestro y derramó sobre su cabeza y su cabeza posiblemente estaba más baja que ella derramó sobre su cabeza ese frasco de alabastro que era de nardo puro un perfume muy costoso que venía o que procedía de una planta que se conseguía en la India y que costaba alrededor de 300 denarios y 300 denarios equivalía a un año de trabajo o sea aquello que ella derramó fue algo realmente costoso si nosotros pensásemos hoy cuánto costaría pues podríamos decir a mil euros 12 mil 12 mil euros vertió todo este contenido sobre el cuerpo de Jesús desde los pies hasta la cabeza y al terminar rompió rompió el frasco ahora no sabemos muy bien cuál fue su intención al romper el frasco sabemos que la costumbre era echar alguna gotita de perfume sobre sobre los comensales ahora María no echó una gotita lo vertió completamente y posiblemente y quizás terminó el frasco y para demostrar que estaba vacío lo rompió no sabemos si fue esto también puede ser que para María fuese un invitado tan distinguido que ella dijo de este perfume nadie más se va a perfumar y rompió el frasco lo que quizás no estaba en la mente de María es que en los los entierros también se se ungía se ungían los cuerpos después de lavarlos se les ungía con un perfume y el frasco del perfume se rompía y los cristales se embalsamaban juntamente con el cuerpo posiblemente esto María no era lo que tenía en mente pero esto fue lo que interpretó Jesús Jesús interpretó que justamente María estaba ungiendo su cuerpo para la sepultura ahora frente a este derroche los derroche de adoración los discípulos se indignaron y exclamaron ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? porque podría haberse vendido este perfume por casi un año de salario y haberse dado a los pobres los discípulos calificaron el hecho de desperdicio Judas presentó una objeción mucho más enfática y él fue el que propuso vender aquel perfume y repartir el dinero entre los pobres pero realmente lo que estaba haciendo con aquel tinte piadoso era maquillar sus verdaderas intenciones porque él lo que hacía normalmente era quitar dinero de pues el tesoro ¿verdad? él era el tesorero pues él sisaba dinero y él fue el que hizo más énfasis en que aquello había sido un derroche ahora Jesús interviene para defender a María y dice ¿por qué la molestáis? ella ha hecho una buena obra conmigo y realmente la palabra buena que utiliza Jesús aquí también es interesante en griego hay dos palabras que se traducen como bueno agazós que es bueno en sentido moral es hacer el bien y calós que es bueno en sentido de bello y algo hermoso la palabra que utiliza Jesús es calós ella ha hecho algo bello algo hermoso conmigo y Jesús aquí no trata de menospreciar a los pobres cuando dice que a los pobres siempre los tendrán los tendréis con vosotros no trata de menospreciar a los pobres lo que trata es de contrastar el tiempo que le queda a Jesús frente al tiempo aunque le quedan a los pobres que están entre ellos así que el tiempo que Jesús tenía era corto y era el tiempo de prestarle la máxima atención a su persona y finalmente Jesús hace una afirmación acerca de lo que había hecho María y dice que ella había hecho lo que podía porque se había anticipado a ungir su cuerpo para la sepultura así que aquel hecho Jesús lo interpretó como el ungimiento de su cuerpo para la sepultura y fijaros que es muy curioso porque las mujeres después de que Jesús muriera trataron de ir a ungir el cuerpo de Jesús pero no pudieron la única que pudo ungir el cuerpo de Jesús para la sepultura fue María y lo hizo en vida de Jesús finalmente Jesús va a señalar que aquel acto se recordaría en cualquier lugar del mundo donde se predicase el Evangelio porque cualquier acto de adoración que nosotros hagamos para el Señor el Señor siempre lo tendrá en cuenta ahora nos vamos a la traición de Judas que la localizamos en los versículos 10 y 11 y dice así Judas Iscariote uno de los doce fue a los jefes de los sacerdotes para entregar a Jesús ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlos lo que tenemos que de lo que tenemos que darnos cuenta es que Judas era ambicioso y el Evangelio de Juan nos dice directamente que era así que era ambicioso y que en Mateo nos muestra que trató de hacer negocio al entregar a Jesús y preguntaba preguntó a los sacerdotes cuánto le darían si le entregaba si él entregaba a Jesús era ambicioso trató de negociar era el tesorero de los discípulos del grupo y estaba acostumbrado a robar dinero de lo que de lo que conseguía y además igual que todos los demás Judas también esperaba la instauración del reino davídico del reino material y gracias a esto él esperaba pues tener un lugar una posición y tener privilegios además de todo esto nos dice Lucas que el diablo había entrado en Judas y por todo esto él trató de sacar beneficio entregando a Jesús a los principales líderes religiosos ahora la reacción de los religiosos de los enemigos de los sacerdotes pues fue alegrarse cuando escucharon la oferta el ofrecimiento de Judas le pusieron un precio a Jesús también que es muy simbólico le pusieron el precio de 30 piezas de plata algo insignificante por una persona esto era lo que se pagaba según la ley por un esclavo que era corneado por un buey y con ello también se cumpliría una de las profecías ahora veamos hagamos un momento hagamos un parón para ver una aplicación de lo que hemos visto hasta aquí sobre estos primeros acontecimientos que estudiamos el primer día y lo que vemos es que María es un ejemplo de gratitud y de adoración admiraba a Jesús por sus enseñanzas y por sus obras estaba posiblemente agradecidísima porque Jesús había resucitado a su hermano Lázaro y ella hizo lo mejor que pudo para agradar a Jesús y aquello que pudo hacer a Jesús le pareció bello le pareció hermoso ella tuvo una actitud agradecida una actitud amorosa hacia el Señor por todos los beneficios que ella había obtenido hasta ese momento por como Jesús enseñaba por como Jesús la trataba por las obras que Jesús hacía y sobre todo por la resurrección de su hermano Lázaro pero María no había visto la muerte de Jesús aún no se había producido la muerte de Jesús no conocía el sacrificio vicario de Jesús este sacrificio que tú y yo sí que conocemos y dice la escritura y dice Juan que el sacrificio de Jesús es la mayor expresión de amor que uno puede experimentar que no hay mayor amor que este que el que uno ponga su vida por otros nosotros conocemos ese amor ese amor de Dios hacia nosotros lo conocemos conocemos que Jesús se entregó en una cruz para perdonarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad y en base a este sacrificio y por este sacrificio nosotros deberíamos de estar viviendo nuestra vida agradecidos a Dios entregados a él y haciendo lo mejor que esté que esté en nuestra mano para honrarle y para glorificarle a él dice Romanos 12 1 por lo tanto hermanos tomando en cuenta la misericordia de Dios recordando la misericordia de Dios teniendo presente ese sacrificio que Jesús hizo a nuestro favor aunque nosotros no lo merecíamos os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezcáis vuestro cuerpo como sacrificio vivo santo agradable a Dios así que fijaros la adoración tiene que ver con recordar la misericordia la compasión el amor la gracia la adoración tiene que ver con voluntariedad os ruego le dice Pablo no os exijo la adoración no es algo forzado la adoración es algo que debe de salir de nuestro corazón y que lo debe despertar el amor de Dios el amor sacrificial de Dios hacia cada uno de nosotros y por último la adoración tiene que ver con una entrega práctica tiene que ver con entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo y agradable a Dios tiene que ver con vivir nuestras vidas lo mejor que sepamos lo mejor que podamos para Dios entregándole nuestra forma de actuar entregándole incluso nuestra forma de hablar y aún nuestra forma de pensar para honrarle y para agradarle a él y esta adoración delante de Dios puede ser bella y puede ser hermosa nos vamos rápidamente al día 2 y ahí nos vamos a encontrar los preparativos para la última cena versículos 14 del 12 al 16 dice así el primer día de la fiesta de los panes sin levadura cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la pascua los discípulos le preguntaron a Jesús ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la pascua? él envió a dos de sus discípulos con este encargo id a la ciudad y os saldrá el encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua seguidlo y allí donde entre decirle al dueño el maestro pregunta ¿dónde está la sala en la que pueda comer la pascua con mis discípulos? él os mostrará en la planta alta una sala amplia amueblada y arreglada preparad allí nuestra cena los discípulos salieron entraron en la ciudad encontraron todo tal y como les había dicho Jesús y así prepararon la pascua bien la pascua como decíamos era el día 15 posiblemente mediados mediados de abril pero el día para los judíos comenzaba a partir de las 6 de la tarde o sea si la pascua se celebraba el 15 el día 15 empezaba el día 14 a las 6 de la tarde ¿vale? porque el día empezaba a partir de las 6 de la tarde y ese día los discípulos le preguntan ¿dónde? ¿dónde quieres que preparemos el lugar para hacer la cena del cordero? y Jesús entonces les da unas indicaciones precisas les dice que vayan a la ciudad y que allí encontrarán a un hombre con un cántaro esto ya es algo llamativo porque los hombres no llevaban cántaros los que llevaban cántaros o los que se dedicaban a recolectar el agua eran las mujeres así que el encontrar a un hombre con un cántaro era una señal distintiva que posiblemente Jesús había tratado anticipadamente para que pudiesen para que pudiese este hombre guiarles así que ellos encuentran al hombre con el cántaro ese hombre les guía a esa casa donde se va a celebrar la última cena y fijaros que aunque no sabemos muy bien de quien era la casa lo que los comentaristas señalan es que posiblemente esta casa y esto es muy interesante fuese la de el padre y la madre de Juan Marcos Juan Marcos el escritor de este evangelio luego veremos porque es tan interesante no sabemos muy bien pero los comentaristas van a señalar que posiblemente sea la casa de Juan Marcos y esto lo haría muy posible porque en el libro de Hechos encontramos que en la casa que en Jerusalén estaba la casa de Juan Marcos y era el centro de operaciones de los apóstoles después de la muerte de Jesús así que en Hechos aparece la casa de Juan Marcos como el centro de operaciones de la iglesia si fuese la casa de la última de esta ocasión pues lo haría todo muy lógico esa fue la casa donde el señor tomó la última cena y ahora esta es la casa centro de operaciones de la iglesia muy bien decimos que no sabemos no se sabe de quien era la casa que algunos comentaristas dicen que posiblemente fuese la casa de los padres de Juan Marcos y tened en cuenta que las casas grandes de Palestina eran casas de dos pisos que eran como dos cajas puestas una encima de la otra la caja grande abajo la caja pequeña encima muy bien pues esta a esta casa llegaron el dueño de la casa los guió a la caja de arriba al aposento alto y ese aposento se dedicaba normalmente a ser un almacén a ser el cuarto de invitados a ser el lugar donde los rabinos les enseñaban a sus discípulos y en esta ocasión fue el lugar seleccionado como el aposento alto para la última cena y allí tuvieron que preparar el lugar para que se produjese la cena del cordero o la última cena ellos tuvieron que preparar el cordero tuvieron que preparar los panes sin levadura tuvieron que ir a buscar el vino el agua tuvieron que preparar las hierbas amargas tuvieron que preparar la salsa y lo hicieron todo como Jesús les había indicado y esto es muy interesante porque Jesús les había dado había hecho la previsión y les había dado las indicaciones que ellos tenían que seguir ahora vamos a tratar de encontrar aquí también una enseñanza porque yo creo que esta también es interesante Jesús era un hombre organizado y era un hombre disciplinado él tenía la costumbre de asistir todos los sábados a la sinagoga y también tenía la disciplina de levantarse temprano y apartarse a lugares solitarios para orar Jesús se anticipaba a lo que iba a hacer no improvisaba sino que proyectaba programaba estructuraba su día a día a Jesús no le sucedió la vida él fue proactivo y hizo que la vida sucediera Jesús no se enfrentó a la vida pasivamente sino que se enfrentó a la vida de forma proactiva él tenía clara su misión y él estructuró sus pasos para caminar hacia el cumplimiento de esa misión ahora fijaros esto es algo que a mí me parece interesante para poder liderar a personas primero tenemos que ser capaces de liderarnos a nosotros mismos para poder liderar a los demás necesitamos ser capaces de liderarnos a nosotros mismos y Jesús era una persona disciplinada organizada capaz de liderarse y por eso tenía la capacidad de liderar a los demás ahora todos sabéis que disciplina y discípulo tienen la misma raíz vienen de la misma raíz disciplina y discípulo y para convertirnos en verdaderos discípulos tenemos que ser disciplinados o tenemos que integrar en nuestras vidas las diferentes disciplinas espirituales o los hábitos devocionales tenemos que organizar nuestra vida y encontrar un hueco para estos hábitos que nos permiten desarrollarnos espiritualmente y a mi me gustaría que te preguntases por un momento ¿tienes una hora para encontrarte con el Señor diariamente? ¿tienes un lugar donde encontrarte con el Señor diariamente? ¿tienes un plan para leer la Biblia diariamente? o en este sentido aún no has conseguido desarrollar la disciplina y los hábitos espirituales lo que nos convierte en verdaderos discípulos es la disciplina si queremos que Dios nos use de alguna manera para poder ser referente y líder de otros primero tenemos que ser capaces de liderarnos a nosotros mismos así que tenemos que luchar por desarrollar esta vida disciplinada y ordenada vamos al día 3 en el que vamos a hablar sobre la última cena y dice los versículos del 18 al 26 mientras estaban sentados a la mesa comiendo dijo os aseguro que uno de vosotros que está comiendo conmigo me va a traicionar ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle ¿acaso seré yo? es uno de los doce contestó uno que moja el pan conmigo en el plato a la verdad el hijo del hombre se irá tal como está escrito de él pero hay de aquel que lo traiciona más le valdría a ese hombre no haber nacido mientras comían Jesús tomó pan y lo bendijo luego lo partió y se lo dio a ellos diciéndoles tomad esto es mi cuerpo después tomó la copa dio gracias y se la dio a ellos y todos bebieron de ella esto es mi sangre del pacto que es derramado por muchos les dijo os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios después de cantar los salmos salieron al monte de los olivos este es el relato más breve que encontramos en los evangelios acerca de la última cena el momento de la cena es la noche es a la puesta del sol y se da la última cena el día de la pascua fijaros que decíamos que Jesús era un tipo de la pascua y lo que hace la última cena es sustituir la pascua vale Jesús en esa noche está con sus doce discípulos entre ellos está Judas y en medio de la cena Jesús anuncia la traición dice que uno de los discípulos le entregará y eso genera un ambiente de tensión un ambiente que se puede cortar verdad y en medio de ese ambiente surgen las preguntas la primera de uno de los discípulos es seré yo que se puede interpretar como no seré yo verdad que es una pregunta que anula la autoconfianza pero en los demás evangelios surgen algunas otras preguntas como la de Judas que dice soy yo maestro que revela hipocresía y en el evangelio de Juan aparece Juan preguntándole al Señor ¿quién es Señor? y esta pregunta expresa confianza Jesús señala directamente a quien lo haría y dice uno que moja el pan conmigo en el plato y en este evangelio no aparece pero en el evangelio de Juan nos presenta a Jesús dándole un bocado de pan a Judas así que lo señala directamente Judas es confrontado por el Señor en esta ocasión para que tenga la oportunidad de arrepentirse para que tenga la oportunidad de echarse atrás es confrontado directamente por el Señor para que se lo piense dos veces y para que pueda de alguna forma renunciar al plan que está en su cabeza pero como decimos en Judas ya había entrado el diablo y él no estuvo dispuesto hacerle caso a la advertencia que le hizo Jesús una advertencia muy seria y le dijo hay de aquel que lo traiciona más le valdría a ese hombre no haber nacido pero Judas no hizo caso y en ese momento nos dice el evangelio de Juan que Judas se levantó y se fue del lugar ¿vale? en ese momento esto es interesante Judas se levanta de la cena y se retira y se va ahora vamos a continuar con la institución de la cena que para ello necesitamos apoyarnos en el texto de Pablo en primera de Corintios 11, 23 al 26 donde dice yo recibí del Señor lo mismo que os transmití a vosotros que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo este pan es mi cuerpo que por vosotros entrego haced esto en memoria de mí de la misma manera después de zonar tomó la copa y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto cada vez que bebáis de ella en memoria de mí porque cada vez que comáis de este pan y bebáis de esta copa proclamáis la muerte del Señor hasta que él venga así que lo primero que vemos en la institución de la cena es que Jesús tomó pan una torta sin levadura sería como una galleta que esté dura recesa tomó esta galleta este pan este pan sin levadura oró dando gracias por él lo partió lo repartió entre sus discípulos y fijaros que usando un lenguaje figurado dijo que aquel pan era su cuerpo que por ellos se entregaba esto es un lenguaje figurado Jesús no está diciendo que aquel pan se estaba convirtiendo en su cuerpo ni que aquel pan se convertiría en su cuerpo sino que simplemente utilizó la figura para referirse a aquel pan que era partido como su propio cuerpo un lenguaje figurado que Jesús utilizó en muchas otras ocasiones él dijo que era el buen pastor dijo que era la puerta dijo que era la luz del mundo dijo que era el pan de vida como simbolismos el pan es simplemente un símbolo no se convierte y no se transforma en cuerpo en ningún momento simplemente es una representación del cuerpo que va a ser partido en segundo lugar Jesús toma la copa después de cenar el vino simboliza el nuevo pacto que por muchos es entregado y el nuevo pacto sustituye al anterior y el nuevo pacto es mejor que el anterior ¿por qué? porque el nuevo pacto está fundado sobre mejores promesas el antiguo pacto se fundamentaba sobre lo que el hombre hacía en obediencia a Dios el nuevo pacto se fundamenta sobre lo que Dios hace a favor del hombre en el antiguo pacto la obediencia se basaba en el miedo en el nuevo pacto la obediencia es resultado de la obra del Espíritu Santo que mueve la mente y el corazón de los creyentes el nuevo pacto va a garantizar el perdón completo de todos los pecados así que esto es lo que representa la copa ese nuevo pacto que es mucho mejor porque está fundamentado sobre mejores promesas pero además la cena del Señor también tiene un elemento profético que anuncia la segunda venida que este pan y esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que el venga así que encontramos en la institución de la cena un elemento profético ahora vamos al día 4 y vamos a hablar del camino hacia Getsemaní encontramos en los versículos 26 al 31 que dice cuando hubieron cantado el himno salieron al monte hacia el monte de los olivos entonces Jesús les dijo todos escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea entonces Pedro le dijo aunque todos se escandalicen yo no y le dijo Jesús de cierto te digo que tú hoy en esta noche antes que el gallo haya cantado dos veces me negarás tres veces mas él con mayor insistencia decía si me fuere necesario morir contigo no te negaré y también todos decían lo mismo así que ahora encontramos el camino hacia el monte de los olivos hacia Getsemaní salen del aposento alto después de cantar el himno ese himno posiblemente eran unos salmos el salmo 115 al salmo 118 salen hacia el monte de los olivos y mientras van caminando Jesús les anuncia que esa noche esa misma noche todos se escandalizarán de él y le dejarán porque esto además estaba profetizado en el momento que Pedro el más impulsivo del grupo escucha aquellas palabras dice aunque todos se escandalicen yo no me voy a escandalizar yo no te voy a dejar Pedro no niega que los demás puedan desertar pero él dice yo voy a permanecer fiel Jesús le advierte a Pedro antes de que esa noche cante el gallo dos veces él le negará tres veces y la negación de de Pedro hacia Jesús implica no reconocer que le conocía como ya sabemos que ocurrirá Pedro insiste en que no le negará porque Pedro no conocía bien su corazón y él era temperamental y lo que le surgía en el momento lo que sentía en el momento en eso en eso insistía además de que de Pedro que dijo que no le iba a negar todos los demás también dijeron lo mismo todos enfatizaron que serían fieles Jesús les dijo que todos ellos le negarían ahora encontramos un poco más adelante la agonía de Jesús en Getsemaní versículos del 32 al 42 que dice vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos sentaos aquí entre tanto que yo oro y tomó consigo a Pedro a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora y decía Abba Padre todas las cosas son posibles para ti aparta de mí esta copa más no lo que yo quiero sino lo que tú quieres vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro Simón ¿duermes? no has podido velar una hora velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle vino la tercera vez y les dijo dormid ya y descansad basta la hora ha venido he aquí el hijo del hombre es entregado en manos de los pecadores levantaos vamos he aquí se acerca el que me entrega ahora encontramos a Jesús yendo al huerto de Getsemaní que era un lugar conocido para Jesús y sus discípulos porque en otras ocasiones ya habían estado en aquel lugar cuando llegan al huerto Jesús decide apartarse de todos los demás pero se lleva consigo a Pedro a Juan y a Jacobo aquellos que le habían acompañado en el momento de la transfiguración aquellos que habían contemplado cuando Jesús resucitaba a la hija de Jairo aquellos que habían visto la gloria de Jesús ahora también iban a ver su agonía y en medio de aquel momento tan duro y tan doloroso Jesús se rodea de sus amigos más íntimos y en medio de ellos él empieza a desnudar sus sentimientos y les dice que su alma está triste y angustiada hasta la muerte y Jesús les dice a sus discípulos que velen con él que le ayuden en ese momento y que estén despiertos con él y se aparta de ellos para orar y en la oración la oración de Getsemaní encontramos a Jesús a solas tendido postrado dice literalmente la palabra que se dejó caer pedía a Dios superar aquella hora pedía a Dios que le librase de aquel momento la oración de Jesús se dirigía al Padre al Padre que le amaba y Cristo reconocía la omnipotencia de Dios y a la vez a través de la oración Jesús manifestaba su sumisión a la voluntad del Padre más no lo que yo quiero sino lo que tú quieres cuando terminó ese momento de oración vino donde estaban los tres discípulos y los encontró durmiendo y justamente aquel que había insistido en que él no le dejaría a Pedro estaba durmiendo y Jesús se dirigió a Pedro y le dijo Simón duermes no has podido velar conmigo aguantar conmigo despierto ni tan solo una hora y Jesús volvió otra vez a a orar por segunda vez y la situación que se enfrentó en la oración era la misma su oración era la misma rogar delante de Dios que Dios le librase y someterse a la voluntad de Dios cuando vuelve los encuentra nuevamente dormidos porque tenían los ojos llenos de sueño Jesús los deja aún por tercera vez vuelve a orar y a la vuelta los encuentra nuevamente durmiendo en esta tercera oración encontramos que Jesús fue fortalecido por un ángel que no sabemos cuáles fueron las palabras o el mensaje que este ángel le entregó a Jesús ahora en esta tercera en esta tercera sesión de oración cuando vuelve Jesús ya les dice descansad ya todo ya todo está hecho y al cabo del rato es cuando Jesús ve que viene Judas el que le había traicionado con toda una multitud pero nos paramos aquí un momento para encontrarle una aplicación a este pasaje y lo que yo creo que salta de este texto es que Jesús pasó su proceso de dolor teniendo comunión con sus amigos y comunión con el Padre y lo que tenemos que aprender es que nuestros procesos de dolor no los debemos de pasar solos aislados debemos de pasarlos teniendo comunión con nuestros amigos con nuestros familiares con nuestras personas más cercanas hay una frase que se me quedó grabada y la experimenté en más de una de una ocasión en las dos direcciones esta frase dice las penas compartidas se dividen y las alegrías compartidas se multiplican y yo he experimentado las dos vías he experimentado como las penas compartidas se dividen cuando tienes amigos presentes en medio de tu pena la pena se hace más liviana se encuentra amortiguada pero también he descubierto que cuando compartes tus alegrías las alegrías son mejores son mayores se multiplican así que los momentos dolorosos debemos de vivirlos no aislados sino teniendo comunión con otros pero también los momentos dolorosos no deben de llevarnos a desconectarnos de Dios sino a conectarnos más con él y vivir todo nuestro proceso de dolor en oración delante de Dios y expresarle a Dios toda la gama de sentimientos que estamos experimentando decirle a Dios que no soportamos que no nos lo creemos que no lo aguantamos y pasar todo nuestro dolor delante de Dios orando vamos ahora al día 5 y vamos a a ver la el arresto de Jesús en Marcos 14 del 43 al 50 se nos dice luego hablando él aún vino Judas que era uno de los doce y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos y el que le entregaba les había dado señal diciendo al que yo besare ese es prendedle y llevadle con seguridad y cuando vino se acercó luego a él y le dijo maestro maestro y le besó entonces ellos le echaron mano y le prendieron pero uno de los que estaban allí sacando la espada y dio al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja y respondió Jesús les dijo como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis pero es así para que se cumplan las escrituras entonces todos los discípulos dejándole huyeron ahora ya teníamos a Jesús en el huerto de Getsemaní les había dejado dormir después de esa tercera sesión de oración y ahora de repente ve a lo lejos venir a una multitud que viene presidida o guiada por Judas posiblemente posiblemente Judas habría hecho un alto anteriormente con toda esta comitiva posiblemente Judas había ido al aposento alto ¿os acordáis? que habíamos hablado de que Judas salió mientras aún estaban cenando posiblemente Judas había parado en aquella casa que no sabemos de quién es pero se sospecha que es de el escritor Juan Marcos ¿vale? se sospecha así que Judas viene y viene con la guardia del templo que es enviada por los principales sacerdotes por los escribas y por los ancianos por el Sanedrín pero también viene con una sección de soldados romanos que tienen un capitán y algunos comentaristas dicen que esta sección de soldados podría estar compuesta de entre 200 a 600 hombres o sea que viene mucha gente con Judas y vienen armados con machetes con espadas con garrotes vienen con antorchas con lámparas y en medio de aquella penumbra necesitan ver claramente quién es Jesús así que Judas había pactado con los guardias con los soldados que él la señal la señal que él les daría para que identificasen a Jesús sería un beso y realmente Judas era un hipócrita porque besa efusivamente a Jesús para identificarlo como aquel al que tienen que prender entonces Jesús es arrestado por los soldados y la guardia del templo y en medio de ese arresto nos encontramos con una reacción de uno de los discípulos que Marcos no termina de identificar pero que por el evangelio de Juan sabemos quién es y es Pedro que saca la espada y le da un espadazo a uno de los siervos del sumo sacerdote que también Juan lo identifica como Malco así que no se sabe muy bien por qué Pedro reaccionó así no se sabe si fue porque Pedro se creció cuando Jesús se enfrentó a toda aquella multitud y dieron un paso atrás y cayeron a tierra y cuando Pedro los vio caer a tierra entonces se vino arriba y sacó la espada y trató de acabar con alguno de los guardias o que realmente Pedro fue y era muy temperamental lo que sí sabemos es que no consiguió su objetivo que no era la oreja lo que el objetivo era posiblemente la cabeza y Malco intentó esquivar no lo esquivó del todo y perdió la oreja ahora en este momento yo quiero romper una lanza a favor de Pedro que siempre siempre se destaca como el que negó al Señor pero vosotros tenéis que poneros en su lugar en esta noche y ver a toda una multitud y ellos solo siendo doce trece con Jesús y ven llegar toda aquella multitud soldados armados con todo tipo de armas y el único que saca la espada es Pedro yo creo que a veces con Pedro es muy injusto Pedro Pedro salió de la barca y anduvo sobre el mar y Pedro aquí sacó la espada y trató de defender a Jesús ahora Jesús le dice Pedro guarda la espada le restaura la oreja al guardia y le dirige unas palabras a los que le prendían le dice que había enseñado por el día en el templo y por qué razón trataban de apresarlo a escondidas en medio de ese momento se da la deserción de todos los discípulos y los únicos que se escapan pero luego le siguen de lejos son Pedro y Juan que nos dirá el evangelio de Juan que le siguieron de lejos ahora vamos a ver una cuestión interesante y hasta ahí hasta ahí vamos a llegar hoy lo que falta lo veis a través de las guías pero fijaros que ahora el evangelio de Marcos capítulo 51 y 52 nos habla de un joven que no se sabe quién es y que sólo Marcos va a hablar de él dice pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron a esta joven más él dejando la sábana huyó desnudo esto sólo aparece en Marcos y no se sabe quién es este joven ahora lo que sí es posible es que si la casa de la última cena era la casa de los padres de Marcos de Juan Marcos si la turba la multitud primero buscaron pero buscaron a Jesús en esa casa y no lo encontraron y realmente en esa casa vivía Juan Marcos es posible que cuando llegó allí la turba le despertasen y entonces Marcos al ver aquel tinglado saliendo hacia Getsemaní no tuvo tiempo ni de vestirse se enrolló la sábana y le siguió tratando de darle aviso a Jesús de lo que estaba pasando y en ese momento en medio del tumulto entre que prendían a unos y escapaban a otros prendieron a este joven que rápidamente soltó la sábana y salió corriendo desnudo y esto es muy curioso porque quizás de esta forma Marcos que es el redactor del Evangelio está poniendo su firma de forma velada y diciendo yo estuve allí así que simplemente una curiosidad no no estamos convencidos de ello al 100% los comentaristas sospechan que puede haber sido la casa de Marcos y que el joven que sale corriendo es Marcos lo que queda Jesús ante Caifás y el San Edrín los testimonios contradictorios y la negación de Pedro pues la podéis estudiar y reflexionar en ella a través de la guía que recibís en los grupos de conexión hasta aquí el estudio de hoy vamos a terminar poniendo nuestras vidas una vez más en las manos del Señor la iglesia la congregación en las manos del Señor y también toda la situación que estamos enfrentando le voy a pedir a Verna que pueda hacer esta oración final que pueda hacer la iglesia que pueda hacer la iglesia de la iglesia Gracias.